Ya viene a presentarnos La Revesa, sí señor, venezolana, hermosa. Escúchenme bien, cantante, actriz, influencer y recientemente viral, ¿verdad? Con un video que hiciste en TikTok. Sí. Lo tenemos en pantalla, ahí está. ¿Cómo hiciste eso? Bueno, eso fue hace como, no sé, tres semanas o un mes. Me coloqué unos globos en la cabeza y bueno, se hizo viral. Oye, ¿cómo cuántos millones ya llevas ahí? Tiene más de 18 millones. Increíble, señora, y sobre todo, llama mucho la atención porque TikTok es una aplicación prácticamente nueva. Sí, y yo al principio yo no sabía cómo utilizarla ni nada, pero dije, ay, esto se parece a TikTok, déjame ponerlo. Oye, pero entonces vas empezando con un pie bien firme y ahora nos traes la realeza. Háblame de esto, la realeza, ¿por qué? Por lo de Meghan and Harry, ¿cuál es? Casi, casi, no, ellos se retiraron porque llegaba yo. No, realmente la realeza es porque todas las mujeres somos unas reinas. Eso. Y desde hace un tiempo se ha perdido un poco eso, o sea, esos detalles cuando te van a conquistar y yo quiero rescatarlos. Entonces, es como si voy a salir con una persona, pero que sea, o sea, que me respete, que sea con calma, que nos conozcamos y que sea detallista. Oye, me encanta ese mensaje, dame, FAD. Y sé que vamos a amar también tu canción, así que prepárense, ya nos canta la realeza. Adelante, reina. Adelante, reina. Adelante, reina. Y tú me dices, vamos, no, vamos, no, moni. Y yo te digo, slow, slow, hace falta el smoke pa' traer en calor. Si no estás mirando, ya lo dicen todo. Yo tengo el control, calma y dolo, slow. Si nos enamoramos, se pone mejor. No te prendan la vela, olor a fresa, astumbre roja y limusina pa' esta reina. Guantes de seda que me abran la puerta, porque soy firme que ha llegado la realeza. No te muerran los labios, tú sabes que me gustas, que al vivo de espacio. Algo es que al vivo de espacio. No te muerran los labios, tú sabes que me gustas, que al vivo de espacio. Y tú me dices, vamos a no, vamos a no, mami. Y yo te digo, papi, slow, papi, slow, papi. Y tú me dices, vamos a no, vamos a no, mami. Y yo te digo, slow, slow. Sé que le espero, se espera, yo confío, papi. Haz conozco, no soy así. No me gustas, acelerar. No. Sé que le espero, se espera, yo confío, papi. Haz conozco, no soy así. No me gustas, acelerado. Si me quieres, déjame el malo. Si no es eso, entonces chau. Con calma, yo sé que se levanta. No es que yo soy una santa, pero rápido me espanta. Yeah. Baby, baja la presión. Si nos gustamos, dale slow. Yo no estoy en mis juegos. If you love me, let's go. Oh, 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 oh. Let's go. If you love me, let's go. Yeah. Oh, 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 oh. Let's go. If you love me, let's go. Y tú me dices, vamos no, vamos no, mami. Y yo te digo, papi, slow, papi, slow, papi. Y tú me dices, vamos no, vamos no, mami. Y yo te digo, slow. Slow. Wow. Me gusta el atendente, pero lo quiero lento. Control, baby, control. Yo soy la que mando, así que vamos con calma. We should let it. Wow. Ali Ochoa. Shamsayna. Wow. Yeah. Wow. Yeah. Baby, baja la presión. Baby, baja la presión.